Hola Ana, ya me subí a la oficina, lo que pasa es que en este momento voy a almorzar con mamá Ok, sí, en seguida voy Listo, chao Hola mamá, ¿cómo estás? Perdón por la demora Hola hijita, pensé que no ibas a venir, mira ya pedí Ay, qué rico Sí, cuéntame qué tal está tu trabajo, ¿cómo estás? Todo bien mamá, ¿y tú? ¿qué has hecho? Bien mamita Ay mi amor, mira, se me apagó mi ser, préstame tu celular, tengo que hacer una llamada urgente Bueno, sí lo lo aborté, ahí está Robert, ¿qué se me dijo esto? ¿Qué? ¿Por qué le das like a las fotos de Lorena? Pensé que ya la habías superado No, no, no es lo que parece mi amor Lorena es la que me busca, ella es la que no me deja en paz, te lo prometo Ya son seis meses de que me peleé y ella es la que me busca O sea, yo la busqué, yo la busqué, sí, sí la busqué, pero fue para decirle que ya me deja en paz, te lo prometo Es una loca, me tiene todos los días buscándome, buscándome, pero yo la busqué, ahora sí la busqué Pero para decirle que ya me deja en paz, tú me crees, ¿no? Ay mi amor, sí, obvio, claro que te creo ¿Cómo no te voy a creer si tú me contaste que ella era una cualquiera y hasta te engañó? Ay mi amor, no sé cómo pueden existir mujeres así Sí, sí, ella es una cualquiera, es una cualquiera, pero la vida me premió contigo que eres una mujer espectacular Ella me engañó, tú sabes Ay mi amor, qué lindo que eres, eso es lo que me encanta de ti Qué bueno, buen provecho, sigue comiendo Está riquísimo, ¿no? Qué rica que está la pizza, mamá, estaba que me molía de hambre Sí, está deliciosa Oye, te juro que a mí no me gusta meterme en las conversaciones ni en la vida de nadie Pero es que el tipo de acá atrás, qué feo que se expresa de las mujeres, ya, me fastidia Sí, sí, yo estaba tratando de obviar esa conversación, pero está detestable la verdad, hijita ¿Y si nos cambiamos de mesa, mejor? ¿No? Bueno ¿Y quieres que te diga otra cosa? Tuve que hasta cambiar de número, porque el acoso que tenía esa mujer contra mí era terrible Me llamaba todos, todos, todos los días Ay mi amor, no te puedo creer, es que... No puedo creer en serio que existan mujeres así ¿Quieres que te diga otra cosa? Se metió hasta con mi mejor amigo Esa mujer era terrible, si Dios te contara todo lo que hizo Esa mujer era del gusto Mamá, si lo escuchas ¿Qué le pasa? ¿Por qué habla así? ¿Y sabes qué es lo peor? Que habla como una mujer y ella tampoco lo detiene Por eso dicen que las mujeres somos agresoras de otras mujeres Porque solo el hecho de escucharlo ya lo permite Ay, no, no, no Esa mujercita no tiene educación en su casa Yo ya le hubiera parado en carro, la verdad Yo también no le permitiría que hable así de una mujer Ah, no, eso no es nada Hasta la mamá que hizo conmigo Una vez se me insinuó de una noche Yo no sabía qué hacer Tuve que huir de esa casa Era terrible, mi amor Mejor ni te cuento, fue terrible Ay no, mi amor, no te pongas así, ven No, tú eres un buen hombre, dame la mano No te pongas así, mi amor Mi amor, es que fue terrible lo que viví en esa casa Ay, tu mujer para mí La señora era una bruja Terrible Mamá, esa voz se me hace súper conocida Bueno Sí me crees, ¿no? Sí, obvio Es Robert Yo sí decía, yo había escuchado esa voz Es mi ex, mamá, es Robert No lo puedo creer Sí es Robert Y está hablando de las dos Ay, esta sinvergüenza me va a escuchar Yo no voy a permitir que hable así de nosotras Ay, ¿qué vas a hacer? Ven Mamá Ya pasa A veces así ¿Se puede saber con qué derecho te atreves a hablar mal de mi hija? ¿Qué haces aquí? Sinvergüenza ¿Y tú? No, no lo puedo creer Todo lo que tú dices es una mentira Y eso no lo hace un hombre ¿Y usted, señorita? Una mujer no habla mal de una mujer Y menos sin conocerla ¿Qué, no te das cuenta que todo lo que dices es mentira? Al contrario ¿Qué, no te acuerdas que tú eras el que le engañabas? Le engañaste con la sirvienta Con su mejor amiga Hasta con su jefa Y Dios sabe con quién más Señora, puede ¿Y no cansado con eso? Hasta quisiste propasarte conmigo Sinvergüenza, poco hombre ¿Qué? Señora, puede callarse, por favor Silencio ¿Qué hacen ustedes aquí? Este es un lugar público La gente nos está viendo, por favor Silencio ¿Sí? También es sudar A mí no me importa eso No, no, a ver No, no entiendo nada ¿Qué está pasando, señora? Mi amor, no pasa nada ¡Claro que pasa! Que este es un sinvergüenza Que la vive acosando a mi hija Llega a altas horas de la noche A poner música ¿Yo? ¿Y todavía vienes con esa carota A hablar mal de mi hija? ¿Entreverte a decir todas esas barbaridades? ¿Qué? Sí, amiga Todo lo que está diciendo mi mamá Es verdad Es verdad Este tipo es un acosador Me llama todo el tiempo Mira que como no le contesto Me llama de uno de los diferentes O sea, este tipo es un asqueroso Es una basura ¿Y sabes qué? Me da muchísima pena por ti Y qué asco de hombre que eres Ay, qué mentira No, no es mentira, Roberto Y tú sabes que no es mentira A ver, a ver Y encima le escucho que habla así Se expresa de esa manera De nosotras O sea, se atribuye El que es el santo Haciéndonos quedar a nosotros Mal Que yo le ruego Que mi mamá es esto O sea, todo es serio A ver, a ver Es que no estoy entendiendo nada Porque ustedes dicen una cosa Mi amor Tú dices otra No, no entiendo O sea, ¿tienes pruebas de lo que estás diciendo? No tiene nada No tiene nada No tiene pruebas, tengo los chats ¿Quieres ver mi celular? Si los tengo Si los tengo Y ya le estoy contando Cómo son las cosas ¿Qué vas a hacer? A traer mi celular Trae para que le den Cállese, señora, cállese ¿Qué vas a hacer? No, no, no Sin vergüenza, no la toques No la toques a mi hija Mira, lo tengo hasta bloqueado Paulina Si ves, mira Son mensajes de WhatsApp Paulina Mira Bloqueado Mira los de texto No le interrumpas Mira los de texto Mira, mira Mira lo que dice Si ves cómo me amas Si ves Si ves No es mentira Abre los ojos Este tipo es un asqueroso No te conviene Roberto, no lo puedo creer Es que no Esto se mueve ¿Sabes qué? Esto se queda aquí Yo De ti no quiero saber nada Qué pena que me das ¿Estás feliz? Obvio que estoy feliz Paulina, ¿dónde vas? Paulina ¿Qué tal? ¿Cómo vas a creer Que vas a hablar tan mal De mi madre y de mí Con una desconocida? Y sabes que bien por ella Se libró de un asqueroso Sin vergüenza No te atrevas A hablar mal de nosotras Mero de hija Ahí te quedas Ahí te quedas Con tus mentiras Tus engaños Y sabes qué Que te aprovechen Vamos Lorena 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 ¿Qué te pasa? Lorena Lorena Por favor no me dejes ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Dónde vas a hacer esto? Seis meses que no puedo olvidarte Me voy a dover sin el ojo Sin ti Por favor no me dejes Lorena Por favor Lorena Déjame Deja en paz a mi hija ¿O te la vas a ver conmigo Maniático demente? Usted no se meta Por su culpa Ella me dejó Toda su culpa No Lo mejor que puede haber hecho En mi vida Es alejarme de un tipo Tan asqueroso como tú No te vuelvas a acercar a ella No te vuelvas a acercar a ella Te lo advierto Lorena Lorena No me dejes Lorena 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 Lorena